Dos Luis José Chávez Pero no la vi en ningún otro periódico Dominicano Ni en ningún otro periódico Digital acreditado No sé, yo estuve mirando y veo que tiene muchas Informaciones internacionales Incluyendo muchas informaciones procedentes de Brasil Pero no está claro de dónde es el periódico No, pero ya yo resolví Ese conflicto o esa duda Porque esa información también aparece En El periódico Acento.com, pero además Lo ha publicado el periódico O Globo de Brasil En portugués y lo ha publicado La agencia F Habla de que Mónica Sousa La esposa Moira, perdón Mónica Sousa es otra Mónica Moura La esposa de Joao Santana Acaba de revelar A las autoridades de Curitiba Que sigue la investigación Relacionada con el tema Odebrecht Los pagos presuntamente Ilegales de Odebrecht Que esa empresa ciertamente Pagó, financió Entregó dinero A la campaña de Danilo Medina En el 2012 Entonces esto En principio puede parecer Mira, eso puede ser una publicación Para fastidiar Para molestar O para simplemente Crear dudas Pero lo dice Una agencia internacional Y lo dice El periódico O Globo Que una de las publicaciones Más confiables Más confiables De Brasil Y de más respeto En consecuencia A mí me parece Que es un tema Que debe Tener Algún nivel De repercusión Y sobre todo De respuestas En la República Dominicana Es cierto Que el presidente Danilo Medina Y el propio gobierno Han intentado No amplificar Ese tema El tema Del apresamiento Y las imputaciones A Joao Santana Y su esposa En Brasil Porque no se le está persiguiendo En la República Dominicana Aunque En muchos otros países Donde la Odebrecht Ha tenido Actuaciones importantes Donde ha realizado Obras importantes Como es el caso De Perú Panamá Y otra Y en Colombia En esos lugares Ciertamente Las autoridades Independientemente De que El tema No surgiera En función De cosas Que hubieran Ocurrido En esos países Si han tomado La decisión De actuar Es decir De investigar E inclusive En algunos casos Se han suspendido Las relaciones Con Odebrecht Y inclusive Las autoridades Han declarado En algunos casos Que si la Odebrecht Ciertamente Está Implicada Y es condenada Por estos asuntos Ellos romperían Sus relaciones En la República Dominicana Ese tema No ha tenido Ninguna trascendencia Y es evidente Que las autoridades Han intentado Hacerse de la vista gorda Como eso a mí No me concierne A pesar De que La Odebrecht Es la empresa Nacional O internacional Que ha ejecutado Más obras En los últimos años En nuestro país Es la que Por mucho Realmente Ha manejado Los proyectos De mayor De mayor Dimensión A nivel De grandes Obras De ingeniería En nuestro país En consecuencia Ciertamente Ese es un tema Importante Yo pienso Y esto no lo digo Esto no lo digo Como una acusación Sino simplemente Como un tema Que evidentemente Reviste alto interés Para la sociedad Dominicana Que el presidente Danilo Medina Debe hablar Que el gobierno Dominicano Debe hablar Que deberían Las autoridades O Las instancias Con mayor nivel De competencia Deberían Precisar Deberían Deslindar Deberían Decantar Los niveles De vinculación Que tiene La República Dominicana Con acciones Presuntamente Ilegales Que se le atribuyen A la firma Odebrecht Me parece Que eso Eso es Perfectamente Eso es Perfectamente Legítimo Innecesario El presidente Debería Hablar Sobre esta Declaración De Mónica Mora Porque evidentemente Lo coloca En la picota Que a mi fuera Blady El sol de la tarde El sol de la tarde